Yeah, what the fuck nigga, what the fuck, es tempo de mexicano, una vez más Salgan, no provoquen que yo use mis cargas, están amenazándome con almas de salva Soy mi propio guardia espalda, si no me queda más remedio que tirarlo, jimlac al medio Relax negro, tu gente llorará tu entierro, que te cuesta que darte el silencio perro You fuck it up, bitches, niggas, no me obliguen, no sign me ruga, motherfucker You look like my dick sucker, no provoques que te dispare, a que va ropa y te ponga un manu en la hoja La muerte a cualquiera le toca, la serpentina soporta, tu vida se está haciendo corta Se te agotan los días y a mi se me agota la paciencia y a tu presencia no es grata rata Línicas baratas parecen bachatas y peleando al puño, Bruno, tú puedes ser mi chata Hoy mueres chota, dijisteis que DJ Joe era loca, me envuelvo yo en mis notas Y otros sufren la derrota, ando solo, como el cuento del lobo Semplando y soplando hasta derrumbar al escuadrón de bobos Balas correrán en tu contra, balas correrán en tu contra Las pistolas seguirán haciendo ruidos, como son unidos, morirán unidos Me tientas, pero de mi imagen te alimentas, quien conmigo inventa, solo se revienta No es lo que aparentas, ni con quien tu cuentas, no se te olvido que ya estamos en los prometas Buscaba de Dios, pero no me dejaron, la guerra declararon, pero muchos se quitaron Buscaba de Dios, pero no me dejaron, la guerra declararon, pero muchos se quitaron Cacerío, definición y una masacre Como me gustaría ver marchada en tu madre, tu sangre que se pica en la cama Matarte a sangre fría y torturar capungaladas Balas correrán en tu contra, balas correrán en tu contra Las pistolas seguirán haciendo ruidos, como son unidos, morirán unidos Balas correrán en tu contra, balas correrán en tu contra Las pistolas seguirán haciendo ruidos, como son unidos, morirán unidos Primero a tu mar, a matar tu lazo vaquero Ranky son Dios te bendiga mi hijo, no jodas conmigo DJ yo, check my flow ¿Qué te parece ahora? Is the same or not? Or you can feel the pain The lyrical race of his squad, how you like that? Ariadati idiomas, combinado con mi lenguego Mi coman de mi estilo gusanos, morirán ahogados en mi pantano Y al escuadrón les pelearé con una mano ¿Cómo se quiere la guerra si no tienes una pedra para pararte en la acera y formar una balacera? Veme muerto, tu quisieras entrar, no tiro de veras A ver quien saca candela, a ver quien saca candela Limita y llora pendejoso, no te metas conmigo A ti te fijo el ombligo, te crea mucho enemigo La tiradera la sigo contigo, yo la termino A tu escuadrón el término, me dice el asesino Balas correrán en tu contra Balas correrán en tu contra Las pistolas seguirán haciendo ruidos Como son unidos, morirán unidos Balas correrán en tu contra Balas correrán en tu contra Las pistolas seguirán haciendo ruidos Como son unidos, morirán unidos El hombre prevenido vale por dos Usted tiene en sus manos quizás la única oportunidad de prepararse para un desastre de imaginables proporciones que se acerca con rapidez Un desastre que cambiará la vida de todos aquellos que habitan en nuestro planeta y habitan desorientados Tempo y el mexicano, yo creo que vuestro nos va a orientar ¡Suscríbete al canal!